Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, hoy nos vamos a poner chicos a hacer ejercicio a tope para ponernos bien fuertes y guapotes Y chicos también nos ponemos fuertes y guapotes si utilizamos el código MrLocazo86 en Roblox Y utilizamos el código Locazo en Pamplin Camisetas más guapas que las de Pamplin Tremendas chicos No me olvido mucho más, en el vídeo de Jailbreak os he dicho si queréis que haga un vídeo enseñándoos algún dibujo que voy haciendo hecho a mano y tal Y os digo mi moto de dibujar por si alguien quiere mejorar un poco y tal, no soy ningún experto, aviso Contestadmelo también en este vídeo, queréis que haga un vídeo enseñándoos los dibujos y como los hago y tal Decidlo en comentarios y dentro vídeo Bueno chicos, recordáis pues que me estaba haciendo fuerte y toda la historia Yo creo que hay un pequeño problema ¿Hay entrenamiento para las piernas? Es que... no sé, me veo un poco... este tío por ejemplo, este NPC está compensado pero... no sé, yo no Vale, lo dejamos chicos en este nivel, vale, lo dejamos aquí arrastrando un montón de batter Arrastrando un montón de retrete Olé Puntitas Luego también arrastramos esto Así... uy, espérate Así... Y chicos, pasamos al siguiente nivel Vale, que era... esto No sé que será lo más... hombre, que será lo más pesado, ya lo estoy viendo, ya sí que lo sé A ver... esto no puedo... hola Se me ha caído la cabeza Esto no puedo arrastrar Lol... Lol chicos Lol Vale, 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 quizá vaya a ser mejor que empiece por balones, ¿no? O que, bueno, o que cambie esto por energía A ver... Vale, 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 los balones van bien, los balones van bien Lo que pasa es que a ver dónde cambio esto por energía, aquí, sin tener que irme tan lejos Vale Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy chicos 200 cada uno Tengo cuatro mil y pico, lo que no sé es... Vale, aquí Aquí se puede hacer Digo, dónde puedo hacer el ejercicio, ¿vale? Eh... Vale, 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 sí, sí, yo quiero hacer el que más me dé Da igual, 120 Vale Vale 133, 137 Yo voy haciendo aquí energía chicos Tengo tres mil quinientos y pico, increíble, me estoy haciendo súper fuerte Y bueno, lo que vamos a intentar es... Mirad chicos, ya me está compensando más las piernas O no sé si es que me compensa más O es simplemente que como me he puesto aquí en este módulo para hacer el ejercicio Pues... Estamos así Eh... 72 de fuerza, 73 Vale, ya no me da para más No, no, cancelar, leche Vale, 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 me estoy compensando Hostias Oh Ha saltado por encima ¿Pero qué es esto? Estoy flipando, no, no, yo estoy flipando Qué fácil una, ¿no? Qué fácil, dos, ¿no? Ahora vamos a coger más Ahora vamos a coger más Sí, 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 sí 500 Hostia, 500 y 500, chaval Madre mía Vale, pues no sé Ahora vamos a coger todas las que pueda Vale Vale, quizá Con tantas no puedo Quizá con cuatro, sí Saltando Para atrás y para adelante Quizá con tres Vale, vale, vale De dos a tres cambia mucho la cosa O sea, de tres a cuatro, perdón De cuatro a tres Pero yo creo que es más Que cambie la cosa Que se ha atascado una con otra Estas dos están atascadas Ah, que de lado puedo Pequeños trucos, ¿no? Pequeños trucos, ¿no, chicos? Si lo hago de lado ¿Puedo más? ¿En serio? A ver, un, dos, tres, cuatro Bueno 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 Wignob soy todavía Bueno, chicos Cuatro de lado Pues aún así Yo creo que se van apoyando entre sí Mira, van entre unas y otras Y yo creo que Arrastro a las que están No es en diagonal Cuesta un montón, eh Hacer esto así Lo que me gustaría probar Es la rueda que tengo a mi derecha Es decir, aquella rueda Sí, sería capaz de hacerlo, eh Quiero probarlo Mira, saltando no consigues nada Es como que arrastra, ¿sabes? Madre mía, chaval O sea, cuesta un montón Pero claro Luego el personaje se hace súper fuerte Vamos Debería de ser cuando consiga pasar Nah, está bien Que sea cuando pase el objeto que arrastras Que te dé la fuerza Eso es lo coherente Y está bien y lo correcto, creo yo Vale Perfecto Vale 4.000 puntos Tenemos más puntos que antes, chicos Ya sabéis que yo quiero arrastrar Lo máximo posible Quiero arrastrar La rueda aquella Que es lo más fuerte de aquí Antes de pasar a la siguiente fase No me serviría de nada No poder arrastrar Lo realmente fuerte Si... Sabéis Y pasar a una fase superior Sería una tontería enorme Chicos Haciendo ejercicio a tope Entrenando Madre mía Si tenéis tiempo libre Chicos Haced un poco de ejercicio Aunque sea un poco, ¿vale? Siempre va bien para la salud Y para todo Pues va bastante bien Y para manteneros en forma Y esas cosas Y tener, pues bueno Un cuerpecito más guay, ¿no? Que imagino que todos queréis estar guapotes y todo Y bueno Haciendo ejercicio Pues mirad A ver Yo ya me he pasado Yo ya no quiero estar así Esto ya es un tocho Esto ya parece portero de discoteca increíble Un gorila de estos que se llaman Y a mí eso no me gusta Pero bueno Es un juego Y en el juego tenemos que conseguir lo máximo posible Veréis como ahora cojo esto Y no puedo ni moverlo Si puedo, bueno Dos Uy, dos ¿Cuánto da esto? Si aquello daba 500 ¿Esto qué va a dar? 700 800 Mil 750 Vale No voy a poder con el máximo, ¿verdad? Madre mía El teléfono Vale Chicos Estoy colgando Estoy colgando Estoy colgando, chicos El peso puede conmigo Me levantan a mí, chaval Me levantan a mí Increíble, chicos Me están levantando a mí Vale Tengo que tirar alguna Me voy a... Yo 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 Buenísimo Vale Toco el suelo No puedo tocar el suelo todavía Vale Vamos a hacer ejercicio, chicos Porque esto es increíble Mira, tenemos aquí las máquinas de ejercicio también para hacer Vale Increíble, chicos Que me levantaba esto a mí Tremendísimo, tú Tremendísimo No entiendo O sea Es tremendo Vale Con 271 Ya puedo arrastrar 3 Creo, ¿no? Que no, que no te arrastro 3 Que te arrastro 2 Oh, eh Que te arrastro No Te arrastro 2 Bueno, pero da igual Te arrastro 2 De lo que es lo máximo De este nivel Lo que vamos a hacer ahora Disculpad si se escucha el sonido de la calle Vale Pero es verano Está haciendo un calor horrible Y este calor horrible Hay que sobrellevarlo de alguna forma Eh Que tengo que mover esto Tú, tú, tú Esto es muy Ah, mira Pues ya está Sí que lo he movido, ¿sí? Yo pensaba que era muy grande Siguiente level Oh, Dios Patatas fritas El otro Así no se hace ejercicio, eh Escúchame Esto no es Pero cuánto pesa una patata frita Ay, la madre Madre que me parió Cuánto pesa una patata frita Vamos a empezar por ¿Esto qué es? Sushi La madre que me Un batido Es que nada Es que todo esto engorda Todo esto no es ejercicio Todo esto engorda Vale, chicos Yo creo que eso sí Lo voy a poder arrastrar bien Y fácil varios A lo mejor tres Madre mía Esto es Eso, chicos Como cuando hacéis una dieta O algo Que dieta es tontería Tenéis que comer bien Alimentaros bien Comida equilibrada Todo bien Y no hace falta que os privéis De muchas cosas tampoco A ver, tampoco me vengáis comiendo Un helado cada día A lo mejor sí que ahí os pasáis Pero bueno Y luego el cuerpo Cuando tal se queda muy feo Pero bueno Este es el claro ejemplo De cuando haces eso El momento en el que Quieres comer Todo lo que quieras Que lo echas de menos La comida basura Y toda te la han puesto así Este nivel, chicos Se pasa Hay que cerrar los ojos Pasar ¿Vale? No ser débiles Y pasarlo bien Estoy con los batidos Que es lo más flojo De este nivel Y me está medio costando Llevándolo de lado Esto es increíble Que sí Que ahora cuando haga ejercicio Y tengo aquí un montón Tendré 5.000 ¿No? ¿Cuánto tendré ahora? Hostia, 1.000 cada uno 7.000 Esto ahora me va a dar Casi para irme Dios, la hamburguesa Dios, el pollo No, 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 no Hay que comer sano Comer bien, chicos Hamburguesas de estas Helados, tal Caca Caca, todo caca Esto es cuando pasas el mono De comer comida basura No, 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 no ¿Cuánto me cuesta cada uno? Ya, 300 y pico cada uno, chicos 300 y pico cada uno Pero también gano mucha fuerza Vale, Goku, túmbate Tenemos a las patitas del Goku Por aquí, tiki, tiki, tiki Goku, túmbate Vale, hacemos el último que podemos Chicos, acabo de romper la camiseta Soy Hulk Ya he roto la camiseta Como un buen Saiyan Cuando se pone a pelear En serio rompe su camiseta Vale, sí Podemos llevarnos 5 batidos Soda Es soda esto Vale, pues Chaval Gua, chaval Ya Y ese tío Hay que mover el horno ese Tío Vale, chicos Nos hacemos con 5 Molaría que hubiese algo Un click Para volver rápido hacia atrás Porque si no se convierte En un coñazo Vale Y es un poco Bueno No puedo llevar más de 5 de soda Pero ya lo llevo bien, chicos ¿Os habéis dado cuenta De que ya lo llevo bien? Si vamos para atrás y para adelante Mejor aún Vale No hay ninguno que gire Vale Porque si se ha quedado de pie Es el que me ralentiza No pasa nada, chicos Entrenamiento a tope Hemos roto la camiseta Y... Madre mía Madre mía Ahora vamos a tener 10.000 puntos Más que nunca Y poco a poco va a ir siendo esto así Más que nunca Más que nunca Más que nunca Porque poco a poco Vamos a ir haciéndolo Vamos a hacer Chicos El último ejercicio Y bueno Nos hemos puesto Bastante Fortotes, ¿no? O sea Yo creo que sí Que nos hemos puesto muy fuerte Hay las muñecas Que se las va a romper Haciendo esto Tened mucho cuidado Cuando hagáis ejercicio, chicos Y yo me despido aquí Espero que os haya gustado Pasad este nivel Como si nada, chicos No caigáis en la tentación Hay que cuidarse Hay que alimentarse bien Para la salud De nuestro cuerpo Y nuestra mente Sobre todo también Que todo influye Así que yo dejo el vídeo por aquí Y nos vemos en siguientes vídeos Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.